bien nuevamente buenas tardes estimados niños niñas bienvenidos a esta clase de escrito dura todos los días viernes a esta hora la última hora de la semana vamos a tener escritura bien a partir del día 14 recuerden vamos a utilizar los cuadernos y los libros ustedes tienen aquí el libro para el presente año lectivo se llama lápiz y papel número 6 para escritura no por favor estos libritos se adquieren frente a la institución ahí hay una imprenta una papelería ahí entonces ustedes deben adquirirlos deben estar listos los libros para el día 14 a partir de ese día nosotros vamos a empezar a utilizar si nosotros tenemos el otro libro y le faltan hojas y eso podemos utilizar esta semana ah quieren practicar con el libro del año anterior a ver bueno excelente bien entonces no sé si tendrán los otros niños también no ya muy bien de todas maneras si ya le compró está muy bien vamos a utilizar desde a partir del 14 vamos a utilizar entonces el librito de escritura para este año no muy bien ahora les quiero dar algunas indicaciones respecto a a esto de escritura bien como les había dicho ustedes van a tener el libro no papel número 6 y vamos a empezar utilizando el libro esta es la primera hoja y yo ya le llené vamos a utilizar la primera hoja y para escritura vamos a utilizar un esferográfico negro un esferográfico negro ya por favor entonces tenga la bondad de tomar en cuenta esta consideración de utilizar como les digo yo ya empecé empecé a utilizar un esferográfico negro para escritura no esta es la primera hoja la hoja número uno de escritura bien entonces bueno todos los días viernes todos los días viernes recuerde todos los días viernes a esta hora vamos a utilizar nuestro cuadernillo o el librito de escritura con un esferográfico azul perdón esferográfico negro perdón perdón esferográfico negro ya entonces tener presente esta indicación además de eso por favor siempre tener presente las normas las reglas esta es la última clase de la semana tener presente las reglas hace un momentito ustedes escucharon de la profe lourdes hicieron dibujitos de sobre las reglas no cámaras prendidas micrófonos apagados no comer no beber en el aula sentarse quietito atendiendo a la clase al maestro o a la maestra cierto benjamin cierto eso así muy bien gente atendiendo al maestro a la maestra sin distraerse y lo que es más importante ustedes benjamin deben atender al profesor como muestra de respeto igual manera los maestros vamos a atender sus requerimientos cuando levante la manito no así es que esas son de lunes a jueves con el uniforme de lunes a jueves con el uniforme y el día viernes ustedes van a tener que utilizar pueden utilizar otra ropa no es cierto como en este día ustedes tienen educación física lo recomendable es que puedan utilizar ropa deportiva para la hora de educación física muy bien bueno entonces que otra cosa más ser puntuales disciplinados tener siempre al lado suyo el cuaderno el libro el espero que se vaya a utilizar y y recuerden que tenemos para cada clase un profesor que va a la clase otro profesor o profesora que está como moderador o moderadora y especialmente saber que estamos grabando la clase grabando la clase grabando la clase la clase está grabada y probablemente magui o una autoridad va a revisar esta clase grabada para la tarde y no valdría la pena que de pronto la autoridad llame por teléfono a su representante y le diga mira no estaba conversando estaba distraído estaba haciendo otras cosas menos atender al profesor o profesora así es que esa es la situación no bien muy importante si usted tiene alguna inquietud alguna pregunta levante la manito no encienda su micrófono hasta cuando se le autorice si benjamin estamos de acuerdo muy bien esta es la situación bueno entonces vamos a decir lo siguiente vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a escritura ya a ver alguien me podría decir qué es la lengua o el idioma qué podría cómo podríamos definir idioma o una lengua que me puede ayudar a ver a ver quién podría ser a ver Julieta Julieta Flores tú me podrías ayudar indicándome qué es para ti un idioma o una lengua idioma es como decir el idioma o sea el lenguaje que tienen otros países y así para mí es eso correcto vea no muy bien el lenguaje o el idioma es la manera verbal no cómo se comunican las personas en su país en su región no por ejemplo nosotros aquí en el ecuador cuál es nuestro idioma español 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 y fichua español a ver mis hijos les habíamos dicho a ver les había dicho que cuando quieran intervenir solamente levanten la manito porque si van a hablar algunos a la vez no nos vamos a entender entonces les había pedido de favor a Camilo Andrés no por favor a ver qué idioma o qué lengua hablamos aquí en el ecuador el español claramente y en algunas provincias el ticho ya ya perfecto entonces tenemos gracias a Camilo entonces tenemos aquí el español algunos decían el castellano otros decían a ver qué decían a ver qué decían el castellano el español ¿no? es muy importante que nosotros nos podamos identificar a un principio cuando estábamos en la conquista de los españoles la mayoría de ellos eran obviamente españoles procedentes de castilla y allá en castilla una región de españa hablaban el castellano alejano pero ahora eso ya prácticamente ya está olvidado y entonces nos identificamos más con el español el español ¿no? ahora claro depende de la región que como utilicemos el idioma español por ejemplo aquí en la sierra hablamos de una manera el español en la costa hablamos de otra manera el español es cierto en loja en cuenca en tulcán en muchas regiones se habla el español pero de diferente manera se llama mismo del lenguaje ¿no? muy bien alguien también nos decía Miguel Miguel tú nos estabas diciendo que en otras partes también otros otras personas hablaban otro otra lengua ¿cuál era? el inglés el inglés el inglés el inglés ya en otros países pero aquí dentro del ecuador ¿no? dentro del ecuador a ver Heidy Heidy Suárez fue hace poco quichua ya muy bien el quichua ¿no es cierto? el quichua hablan algunas personas en el ecuador el quichua ya por ejemplo por ejemplo ¿quienes hablan quichua en el ecuador? a ver eh 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 Cajul Cajul nos va a ayudar ¿quién es el ecuador? que tú sepas los indígenas los algunos indígenas ¿no es cierto? muy bien excelente bien Ariana estás levantando la manito a ver dígame también también en algunas provincias hablan hablan el shuar el shuar que bien también es otra lengua ¿no? Sofía hablan los indígenas los que trabajan y se levantan a las 5 de la mañana ajá también bueno ya entonces ya estamos hablando que en el ecuador hablan hablamos español quichua shuar alguna otra lengua más hay aquí en el ecuador que se hable perdón a ver levantando la manito para darle la palabra Dana 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 Morales voy a decir otra cosa que yo pensaba que el castellano era como que el español pero yo voy a entender que el español es de España y el castellano es como de aquí en Ecuador ya muy bien el castellano también es de España ¿no? pero algo modificado bien a ver a ver alguien más estaba levantando la manito no bien profe ay si David si el idioma záparo záparo el idioma záparo muy bien Ariana a ver también hay el idioma aguapit y ya correcto el idioma albera también también a ver hay el idioma aguapit ya el aguatí ya el achuar el achuar el achuar el achuar el achuar el palachi ah ok palachi que hablan muy bien el cofán el cofán excelente muy bien hablan allá el aguapit aguapit correcto ¿te acuerdas de algo más? el quichua el quichua ya muy bien bueno a ver a ver Santiago si quieres estar un poquito quietito por favor bien gracias mi hijo bueno entonces ya hemos escuchado que algunos estudiantes ¿no es cierto? ya nos dijeron que en el ecuador se hablaba algunas lenguas algunas lenguas como por ejemplo que hablan los indígenas los achilas o también llamados indios colorados les decían los achilas en esmeraldas también en el norte de esmeraldas en la frontera con colombia en cuenca en cuenca hablan el español ¿no? Pedro un poquito ya en loja esta en la frontera con Pedro están si loja correcto así es bien ahora en la amazonía es el lugar donde se hablan muchas lenguas ¿no? como el cofán el záparo el achuar el quichua también entonces allá hay todavía algunas algunos lugares de indígenas algunas regiones ¿no? pueblitos pequeñitos pueblitos pequeñitos e indígenas donde ellos hablan diferentes lenguas a ver Luis diferentes lenguas entonces esto es bueno ahora vamos al grano entonces la lengua no es cierto es un conjunto de palabras y formas de hablar y formas conjunto de palabras y formas de hablar que a través de ella las personas se comunican se comunican mutuamente ¿no? entonces estas diferentes palabras y formas de hablar conforman un idioma un idioma el mismo que se transforma en un medio de comunicación que utiliza esa comunidad que utiliza esa comunidad es algo común en esa comunidad hablar con las palabras que ellos entre ellos se entienden ¿no? entre ellos se entienden Benjamin ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? correcto a ver entonces Benjamin por favor entonces les decía que esas maneras o formas de hablar son propios de una región y sirven para entenderse entre ellos en la comunidad ¿no? esa es una lengua y este conjunto en definitiva se transforma en un idioma ¿no? perfecto muy bien eso ¿hay alguna pregunta? hasta aquí hemos entendido ¿sí? a ver José Luis Hidalgo por lo que se le olvida decir profe es que en en cada sitio puede ser en cada país hablan con diferentes lenguas que es un acento ah también claro así es por ejemplo ¿no? bueno vamos a decir que en la sierra hablamos de una manera el idioma español en cuenca hablan de otra manera en tulcán hablan de otra manera en en la costa de otra manera entonces como tú bien dices eso se transforma en un acento ¿no? el acento dentro del idioma ¿no? entonces muy bien ¿cuándo? 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 ¿sí? en el tulcán ¿qué idioma habla? en todo el ecuador hablamos del español solamente que en tulcán hablan un poquito hablan un poquito como quien diría tarito casi igual a lo que hablan o como hablan los cuencanos ¿no? entonces eso es lo que Luis José Luis el niño hidalgo nos estaba recordando de que también dentro del idioma de la lengua ¿no? esta manera de hablar se transforma en el acento ¿no? Luis Condoy es como por ejemplo otra manera les hago o recuerdo por ejemplo cuando un un gringuito para entender así para como un gringo a veces cuando habla el español entonces decimos que el gringuito cuando está aprendiendo a hablar español tiene un acento todavía un acento inglés un asunto americano un acento acento americano ¿no? por ejemplo vamos a decir cuando el gringuito quiere hablar sobre algún verbo o alguna acción generalmente él no lo no lo conjuga porque en inglés la conjugación de verbos es muy diferente a la conjugación de verbos que tenemos nosotros en español y entonces por ejemplo nosotros decimos yo estoy estudiando muy fuerte y a veces cuando escuchamos a un gringuito él podrá decir yo estar estudiar fuertemente ¿no? entonces ahí decimos que esta persona habla el español con un acento americano o con un acento inglés ¿estamos de acuerdo? profe o por ejemplo viene de eeuu que que hablan inglés y en español en nuestro idioma es como que tienen otro tipo de acento lo que nosotros hablamos correcto bien así es jose luis excelente bien gracias por tu ayuda mi hijo correcto y de igual manera ¿no? de igual manera si nosotros vamos a los eeuu hablaremos en el inglés pero con un acento latino ¿verdad? esto es o si nosotros nos vamos a Italia que hablan el italiano a ver Camilo Andrés o si nosotros nos vamos a Francia o si viene un francés entonces hablarán el idioma pero con un acento del país de donde ha nacido o ha vivido ¿no es cierto? eso es muy muy importante bien ese entonces la lengua el idioma ok bien ahora la pregunta ¿por qué creen que es importante el idioma o la lengua? ¿por qué creen que es importante? porque nos ayuda a ver a ver Cajul y después Camilo Andrés yo profe que nos ayuda a identificarnos de los demás países muy bien uno nos ayuda a identificarnos del resto de países bien a ver y después yo habíamos dicho ya Sofía a ver volver a repetir esa pregunta no Camilo por Camilo por Camilo ya a ver repito la pregunta para alguien que me pidió ¿por qué será importante el idioma o la lengua? ya a ver Camilo tu palabra para es para comunicar unos a otros y y identificarnos que de qué países somos ya para identificarnos ya muy bien a ver Dana tú estabas levantando la manito no a ver Benjamin Profe vamos a tener algún deber para que cuando vengan turistas o algo de alguien de un país podamos diferenciarnos con ellos o convivir con ellos ya muy bien perfecto bien algo muy muy importante no algo muy importante otra manera o por qué es importante la lengua el idioma en en una región a ver José Luis eh también eh nuestra nuestro idioma nos nos eh o sea nos hace identificar el nuestra lengua ya perfecto bien Matías Matías Valseca tú estabas levantando la manito por qué será importante el idioma o el idioma en una en una en una para las personas para identificarnos y para comunicarnos eso muy bien importante para podernos comunicar para podernos comunicar si yo estuviera si yo estuviera dando una clase ustedes hablan español y yo estuviera hablando alemán no nos podríamos entender no es cierto bien a ver Génesis tú estás levantando la manito dígame mija no nos podemos entender porque usted está hablando otro idioma y por ejemplo nosotros estamos hablando español ajá y no nos vamos a entender exactamente muy bien una pregunta sí qué estamos haciendo es que me fui al baño y no ya mijito te pones te pones de acuerdo estamos hablando por qué es importante el idioma para la gente ok no estamos diciendo nada en el cuaderno no no nada nada absolutamente el 14 vamos a utilizar el cuaderno o el libro ya a ver alguien más que quiere hablar a ver Pedrito el idioma sirve para comunicarnos en nuestro país porque si nosotros vamos póngase a a Estados Unidos y nosotros no sabemos el idioma que es inglés se nos va a complicar correcto muy bien entonces muy muy importante el idioma para la comunicación entre las personas si no estamos hablando el mismo idioma no nos vamos a entender no vamos a comprendernos no vamos a comunicarnos y pues si no hay comunicación imagínense uno ahí solito ando sin poderse entender ni que nadie le entienda ni le comprenda muy importante esto de la lengua del idioma para podernos comunicar esto es ahora estamos hablando eso del lenguaje oral cierto del lenguaje oral en cuanto a la comunicación ahora hablemos un poquito del lenguaje escrito que eso es lo que nos interesa a nosotros de en la materia de escritura es cierto muy importante que nosotros dentro de la escritura podamos hacer o tomar en cuenta dos cositas dos cosas no por ejemplo si nosotros escribimos y lamentablemente escribimos a ver hayan oían cuéntame qué qué quieres decir mi hijito el baño ah bueno siga nomás mi hijo por favor bien entonces les decía que es muy importante la escritura como medio de comunicación también en las personas porque hay personas que lamentablemente no pueden hablar no pueden hablar tienen una restricción en el habla no pueden hablar y estas personas se comunican de otra manera no es cierto y ya a través a ver juliana a través de qué se comunican las personas que no pueden hablar por escrito mímica la mímica muy bien no es cierto lenguaje de señas el idioma de señas muy bien que no pueden hablar o que no pueden escuchar entonces se comunican a través de la mímica o el idioma de las señas muy bien hay otra manera de comunicarse también verdad verdad vamos a suponer si estamos en manejando el vehículo estamos en la calle y de pronto vemos que algunos vehículos paran por qué será porque hay peligro porque hay peligro el semáforo el semáforo muy bien dana excelente vemos que los vehículos paran y después de un momentito otra vez continúan rodando no es cierto entonces ese es otro idioma ese es otro idioma de las señales las señales en este caso son señales de tránsito el rojo para parar y el verde para continuar rodando el amarillo es de precaución ya ahora hay otras señales de tránsito donde ponen no girar a la izquierda a la derecha no parquear no hacer esto no hacer el otro bueno muchas cosas son diferentes maneras dime José Luis también hay otro otra señal de tránsito es así cuando se va a luz en por ejemplo decir en los semáforos vienen los policías de tránsito y comienzan a hacer así y a los otros que esperen exactamente son señales ya muy bien es un idioma con señas no es cierto ya gracias tres minutos ya entonces vean mis hijos como hemos visto dentro de la lengua del idioma hay diferentes maneras de comunicarse no a través de la la comunicación oral comunicación escrita comunicación por señas entonces debemos tomar en cuenta todas estas consideraciones bien mis hijos bien mis hijas siendo la última clase de la semana les deseo que tengan un bonito fin de semana que descansen obedezcan a sus papitos hagan lo que tengan que hacer con mucho cuidado gracias gracias chau 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 chau